Y esta es la barra central, aquí es el lugar de encuentro Que bonita barra, bueno, vamos a la cocina Hola, hola a todos, ¿cómo están? Ve nada más el tamaño de cocina con todos los hornos que tienen Tienen todos los cospers aquí Perdón que me meta, ¿cómo se llama esa parrilla? La parrilla vasca, luego el horno cospers este Hola, 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 perdónenme, el horno de acá ¿Ese horno cómo se llama? ¿Eh? El broiler, es el broiler Y luego acá las planchas, otro horno No hay nadie que tenga más hornos cospers que Sonora Grilla Y bueno, vamos a seguir aquí disfrutando de la noche Conociendo gente linda Echando desmadre Como debe ser en San Miguel de Allende Porque para eso es San Miguel de Allende Para disfrutar, para reírte